Buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo del lugar en el que usted se encuentre. Soy su amiga Nelia Costa de su canal de YouTube, Saluta la Carta, y en estos momentos estoy aquí para compartir con todos vosotros un tema realmente maravilloso. ¿Cómo se titula? Así de alucinante Dios hizo nuestro cuerpo. De esto vamos a estar hablando a partir de este momento. Y vamos a comenzar nuestra reflexión recurriendo a la Biblia, a nuestro manual de instrucciones. Génesis 1.26, con motivo de la creación, dice lo siguiente. Hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Mis queridos amigos y amigas que me escuchan, esto es palabra de Dios. El Señor tuvo a bien hacernos, no a semejanza de nada diferente a Él en este planeta, sino a imagen y a semejanza suya. Así nos creó Dios. Y con respecto a nuestra creación, en el libro inspirado, Historia de la Redención, escrito por la mensajera del Señor, Elena G. de Guay, hay un pasaje que me parece bello, hermoso y que quiero compartirlo con todos vosotros. Dice lo siguiente. El padre y el hijo emprendieron la grandiosa y admirable obra que habían proyectado, la creación del mundo. La tierra que salió de las manos del Creador era sumamente hermosa. Después de crear la tierra y los animales que la habitaban, el padre y el hijo llevaron adelante su propósito, ya concebido antes de la caída de Satanás, de crear al hombre a su propia imagen. Habían actuado juntos en ocasión de la creación de la tierra y de todos los seres vivientes que había en ella. Entonces Dios dijo a su hijo, hagamos al hombre a nuestra imagen, como hemos leído ya en la palabra de Dios. Cuando Adán salió de las manos de su Creador, era de noble talla y hermosamente simétrico. Era bien proporcionado y su estatura era un poco más del doble de la de los hombres que hoy habitan la tierra. Sus facciones eran perfectas y hermosas. Su tez no era blanca ni pálida. Sino sonrosada y resplandecía con el exquisito matiz de la salud. Eva no era tan alta como Adán. Su cabeza se alzaba algo más arriba de los hombros de él. También era de noble aspecto, perfecta en simetría y muy hermosa. Qué bonito saber esto. Fue así como Dios nos creó, nos hizo a imagen y a semejanza suya. Y varón y hembra nos creó. Mis queridos amigos y amigas que me escuchan, Dios nos ha dado realmente un cuerpo maravilloso. Y cuando nosotros conocemos algunos de los detalles, y digo algunos porque hay muchos que no alcanzaría el tiempo para hablar de ellos. Pero cuando conocemos algunos de los detalles que forman parte de nuestro cuerpo, realmente no tenemos más que levantar nuestra vista al cielo y hacer lo mismo que hizo en su día el salmista David. En estos momentos quiero darles una serie de datos del cuerpo humano que demuestran cuán alucinante Dios ha hecho nuestro organismo. Esos datos son los siguientes. Número de huesos, 206. Número de músculos, 639. Número de riñones, al igual que de pulmones, 2. Número de dientes de leche, 20. Número de costillas, 24. O sea, 12 pares. Número de cámaras, 4. Número de cámaras, 4. Alteria más grande, la aorta. Presión arterial normal, 120,80. pH de la sangre, 7.365. Número de vértebras en la columna vertebral, 33. Número de vértebras en el cuello, 7. Número de huesos en el oído medio, 6. Número de huesos en la cara, 14. Número de huesos en el cráneo, 22. Número de huesos en el pecho, 25. Número de huesos en los brazos, 6. Número de músculos en el brazo humano, 72. Número de bombas en el corazón, 2. Órgano más grande de nuestro cuerpo, la piel. Glándula más grande, el hígado. Célula más grande, ovario femenino. Célula más pequeña, espermatozoides masculinos. Hueso más pequeño, el estribo. Primer órgano trasplantado, el riñón. Longitud media de intestino delgado, 7 metros. ¿Qué más les puedo decir con respecto a nuestro cuerpo? Regresamos en unos instantes después de esta pausa publicitaria. Longitud media de intestino grande o del intestino grueso, 1,5 metros. Peso promedio del bebé recién nacido, 2.6 kilos. Tasa de pulso en un minuto, 72 veces. Temperatura corporal normal, 37 grados centígrados, que es el equivalente a 98.6 grados Fahrenheit. Volumen promedio de sangre de 4 a 5 litros. Período de embarazo, 280 días, o sea, 40 semanas. Número de huesos en el pie humano, 33. Número de huesos en cada muñeca, 8. Número de huesos en la mano, 27. Glándula endocrino más grande, la tiroides. Órgano linfático más grande, el vaso. Parte más grande del sistema nervioso, el cerebro. Hueso más grande y fuerte, el fémur. Músculo más pequeño, estapedius, que está en el oído medio. Número de cromosomas, 46, 23 pares. Número de huesos en el bebé recién nacido, 306. Viscosidad de la sangre, 4.5 a 5.5. Grupo de sangre donante universal, O. Grupo de sangre destinatario universal, AB. Banco de sangre en el cuerpo, es el vaso. Lugar de fabricación de la sangre, la médula ósea. Río de la vida, se llama sangre. Nivel normal de colesterol sanguíneo, 100 mg. Nivel normal de glucosa en sangre, entre 70 y 100 mg en ayunas y menos de 140, dos horas después de cada comida. Y por último, parte fluida de la sangre, el plasma. Mis queridos amigos y amigas que me escuchan, estos son solo algunos de los datos que muestran cuán alucinante es el cuerpo humano. Realmente, nosotros debemos agradecer a Dios por habernos creado, porque no nos hizo de cualquier manera. No, señor, cogió polvo de la tierra y él se ocupó de moldear todas y cada una de nuestras partes, estructuras, órganos y sistemas. Y además, después sopló en la nariz de Adán, como padre y representante de la humanidad, aliento de vida. Y fue Adán un ser viviente. Gracias a Dios debemos dar cada día de nuestra vida por habernos dado un cuerpo tan perfecto como es nuestro cuerpo. Después de haber compartido con ustedes toda esta información que demuestra cuán alucinante Dios hizo nuestro cuerpo, solo me queda decirles lo siguiente, cuida tu cuerpo, porque es el único lugar que tienes para vivir. Cuida tu cuerpo glorificando con salud esta maquinaria perfecta con la que Dios nos ha dotado, porque es la mejor manera que tenemos de glorificar a nuestro Creador. Hasta aquí, mis queridos amigos y amigas que me escuchan, el tema de hoy que les recuerdo se ha titulado Así de alucinante Dios hizo nuestro cuerpo. Espero y deseo que esta información haya resultado de su agrado y que muy pronto podamos reencontrarnos en un próximo vídeo. Hasta que eso acontezca, espero y deseo que sobre su vida y también sobre la mía caigan abundantes bendiciones del cielo. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!